Bueno, yo siempre digo que somos una tierra muy innovadora, ¿no? Porque desde todo el tema de azulejos, de naranjos, demás, somos una tierra que siempre se ha ido buscando un poco la manera en la que avanzar y creo que en ese sentido somos muy peleones y muy innovadores. Yo creo que, gracias a Dios, que hay un sentido acollidor, de apreciar el faraster. Desde la banda más menuda a la banda más gran es importante porque yo creo que fomenta la cultura y la identidad de cada pueblo, aparte de la feina educativa que hacen. Yo creo que Castellón tiene muy buenos deportistas, tiene a Sergio García, que es uno de los mejores del mundo en golf, tiene al Villarreal Club de Fútbol, tiene a Pablo Herrera, a Roberto Meri, y a muchos deportistas que llevan el nombre de Castellón y de la provincia de Castellón por todo el mundo. La Universitat, d'alguna manera, como una mena de arrels d'un gran arbre, va esténse per tot el territori y creo que sí que ha aportat. Yo creo que servirà per a posar en valor el territori, porque si n'hi ha algo que pregona la Universitat es lastima per la cultura, per la llengua, pel propio territori. Si no és la millor treta del món, se li arriba molt. Crec que és un bon lloc per anar a ser, per a viure i per a descansar. Crec que si existirà allò que se diu la reencarnació, no m'importaria tornar a que me posaran en aquest tindre. El que veig molt important en la provincia és que hi ha molt de mar, molta praia i molta muntanya. Tengo un muy buen amigo esloveno, que ha venido aquí alguna vez a entrenar conmigo y siempre que ha venido se queda maravillado. Sobre todo por el buen clima que tenemos para practicar nuestro deporte, que es el tenis aquí. Les explico eso, les digo que se come muy bien, que tienen de todo, mar y montaña, que tienen pueblos del interior muy bonitos. Y bueno, yo creo que es una provincia que mucha gente no conoce pero que tiene su encanto. Siempre la vista como que cada parte tiene la seua cosa positiva. O yo diría que cada parte tiene una cosa en la que es mejor que las otras. Y para mí eso es fundamental. El que sea una urbanita, puede encontrar una gran urba como Castelló Capital, pero puede encontrar sol y playa. Y es que damunt es que está todo muy propiet, está todo, es el rovellet de l'ou. Tenemos más de 20 grados de temperatura. Yo creo que eso, cuando uno mira o se asoma y veu el clima que tienen en otros indrets, pues yo creo que somos unos privilegios desde ese punto de vista. Las nuestras comarcas son una mena de paradís. A mí lo que más me gusta de Castellón es, yo creo que, la calidad de vida, ¿no? O sea, la manera en la que, cómo se vive de bien, la calidad de vida que hay en Castellón, pues el poder ir andando a cualquier lado, el poder un poco tener todo a tu alcance y además de manera muy cómoda. Las comarcas de Castellón, o la provincia de Castellón, yo creo que dentro del que es el País Valencián, siempre han patido el centralismo. Y cuando digo que han patido el centralismo, pues bueno, la comunidad valenciana ha patido el centralismo de Madrid y nosotros hemos patido de veces, de veces no, muchas veces el centralismo de Valencia. Cuando subo de aquí, cuando subo de la nueva provincia y a lo mejor paso a la provincia de Valencia o a la provincia de Alicante, siempre digo que Castellón es la germanita pobre de estas provincias. Yo creo que nosotros tenemos una parte fundamental en la provincia, que es algo que tenemos que explotar mucho más, que es el turismo interior, y yo creo que no se ha explotado tanto, ¿no? Cuando la gente piensa en mi casa, en Castellón y tal, sí claro, piensa en el turismo de costa, ¿no? Pero yo creo que el turismo interior es fundamental. Sí que puedo decir que me siento orgulloso de la provincia de Castellón, y porque pues es muy fácil. Yo he nascut así. El miro pueblo es Càlix, Càlix es de la provincia de Castellón y yo estoy siempre orgulloso de ser de Castellón. Yo me siento muy, muy de Castellón, ¿no? Con la gente cuando me pregunta de dónde soy yo primero digo de Castellón. Y me siento muy de aquí pues porque soy una persona muy familiar, que tiene pues las raíces muy marcadas, me gusta mucho estar en casa, mi familia siempre ha sido de Castellón. O sea, siempre que salgo fuera digo que soy de Castellón y la gente me pregunta, y entonces explico que es Castellón y un poco evangelizo un poco, que creo que es lo que hace falta, ¿no? Que todo el mundo que salga evangelice un poco sobre la provincia. Para mi orgulloso no estoy, estoy content, estoy satisfet, pero y content, porque es un pueblo, como he dicho, un pueblo acollidor. Yo me siento muy orgulloso de ser de Castellón, pero no en un orgull eixina falso, sinó el pertanyer así, el haber mamado la seua cultura, el hablar una lengua, el tener las mis amistades, las personas a quien quiero, para mí eso la hace una tierra especial. Gracias por ver el video.